Bueno, pues nada, estaba de viaje de fin de curso, que fue hace dos o tres años, nos fuimos a Italia y fuimos a Venecia. Nos fuimos, nos dejaron ir por libres los profesores, pues nada, nos esperamos más o menos una hora buscando un restaurante de Puerto de Italia. Llegamos al restaurante, pedimos mesa, que el restaurante estaba vacía, o sea que ya eso no tenía buena pinta. Pues nada, pido la carta y digo, es que no me apetece ni pasta, ni pizza, ni nada, la gente la pasta la hace muy dura. Pues nada, estoy leyendo la carta y veo roast beef y no se me ocurre a mí la idea innovadora de decir, coger, digo, os pido esto, lo busco en internet y me salvo un buen troncho de carne. Hostia, esto tiene buena pinta. Total. Que lo acabo pidiendo. Empiezan a traer los platos de todo el mundo, unas pichas, no cabían ni en el plato, eran gigantes. Uno pidió unos macarrones, que el plato de macarrones, el pote, era un cuarto. ¿Cuándo me traen el mío? Madre mía. Cuatro lonchas chuchurrías de jamón ahí, crudo, rosa, especial al lado de un murciélago, unas patatas blandurrias, se le salía el pellejo. Total, que le voy a dar un bocado, no me he salido un arcada delante de la camarera de milagros. Pues nada, me lo acabo comiendo y luego al final, encima me navajearon, 11 euros me costó. Esto fue una experiencia traumante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!